Los partidos propuestos por Abinader, háganos el feedback, 829-451-3381, esa es la línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que adelante, díganos. Vamos a ver, señores. No hay, todavía no hay WhatsApp, me imagino. Sí, vamos a ver qué... Sí, cuál es... Bueno, no, el tema es básicamente que los partidos se oponen al recorte de dinero propuesto por Luis Abinader Corona. El viernes pasado, al cumplir los dos meses del gobierno de Luis Abinader, se dirigió al país. En el marco de su alocución dijo que propondrá al Congreso Nacional rebajar 50% la cuota que reciben los partidos políticos. Al primer mandatario dijo que el próximo año no es electoral, por lo que los partidos pueden esperar. El anuncio que ha generado posiciones a favor y en contra. Entre los opuestos, como era de esperarse, tan los partidos políticos, desde conocida la información, expresaron su desacuerdo. Ayer, uno de los partidos mayoritarios y principal opositor al gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, anunció que se opondrá a la reducción de fondos a los partidos políticos. En este mismo orden, el expresidente de la República, Leonel Fernández, expresó ayer también que los partidos políticos no deben ser debilitados, ya que considera que estos son una fuente vital para el fortalecimiento de la democracia. De ser aprobada en el Congreso Nacional la iniciativa del presidente el próximo año, 2021, las organizaciones políticas recibirían una partida de 630.200 millones, o 630.200.000. 630.000.200.000 pesos. 630.000.000. Así es. O sea que eso es lo que se espera que reciban. Vamos a ver, Carolina. Mira, ayer precisamente trataba, cuando estaba en mi tema, este aspecto. Nosotros tenemos una situación donde se busca contrañir el gasto, ¿verdad? Contrañir. Tenemos una situación que se busca recaudar fondos. Debemos recordar el tema de los impuestos y todo lo que pasó, que se debió de echar para atrás. Tenemos una situación económica de ayudas, de estas ayudas sociales que se están dando a diferentes sectores de nuestro país. Sector productivo, las empresas, a los ciudadanos de manera directa, los planes fase 1, fase 2, las tarjetas, el aumento de la misma. Y la baja recaudación que hemos tenido en la recaudación anual del Producto Interno Bruto, porque tenemos casi la mitad, duramos varios meses cerrados y cuando se apertura, pues la producción nacional no es la misma y todo el turismo y todo lo demás que tiene que ver y que implica que la generación de recursos en la República Dominicana ha caído. Hemos visto diferentes planteamientos para motivar a que se disminuye el gasto. Número uno, cuando el tema de los impuestos fue un escándalo por la situación que vivimos y que los ciudadanos no están en condiciones de que se le aumente los impuestos en este momento por la poca producción, la inactividad y todo lo que sabemos que es imposible, que el proyecto de ley que buscaba someter el presidente al Congreso, pues se cayó. Eso es por un lado. La ciudadanía dijo no, no quiere impuesto. Tenemos esto ahora que busca disminuir a un 50% lo que recibirían los partidos para el 2021. Tengo algunos datos acá. Estamos hablando del 50%, 630 millones de pesos con los 200 mil, que es lo que recibirían para el 2021. De no ser así, pues recibirían normalmente la suma que siempre corresponde, un millón doscientos sesenta, mil millones, son tantos millones, mil millones doscientos sesenta, un mil millones doscientos sesenta mil cuatrocientos. Bueno, el asunto es que de recibir el 100% estaríamos hablando de esta cifra, de los mil millones de pesos que estarían recibiendo para el 2021. Tenemos otro dato, en el caso de los partidos políticos, que según la ley de partidos y el artículo que establece la cantidad y cómo se debe de distribuir este dinero, el 80% recae sobre los partidos que obtuvieron el 5% en el último proceso electoral. En este caso sería PLD, PRM, que de por sí es inequitativo. No hay forma de avanzar cuando solo dos reciben la mayor cantidad de dinero. Ahora, se oponen la mayoría de partidos políticos a que se le disminuya en un cincuenta por ciento lo que van a recibir para el 2021. Pero para el 2021, en el 2022, en el 2023, estaremos en procesos electorales. O sea, se justifica la cantidad de dinero que van a recibir para estos periodos en que nosotros sabemos la situación económica que vive la República Dominicana, que vivimos nosotros cada uno como ciudadanos. Señores, mil y pico de millones de pesos es mucho dinero. Donde se supone que, ok, que los partidos están trabajando internamente y demás. Pero este gasto es necesario que nosotros lo tengamos en estos momentos de tanta necesidad y precariedad económica. Señores, mil y pico de millones de pesos recibirán los partidos políticos para el año que viene. ¿Está usted de acuerdo de que se le entregue? Otra de las cosas. El tema de los legisladores y el bendito barrilito tampoco están de acuerdo en que se elimine, en que ese dinero que ellos reciben, que son miles de millones al terminar el periodo en que está un periodo legislativo, tampoco los ciudadanos quieren, por lo propio, de que se le impongan más impuestos. Entonces, la pregunta que yo hago, para cerrar sencillamente, ¿de dónde vamos nosotros, de dónde va el gobierno a disminuir los gastos del país, los gastos públicos? Pero hay un aspecto, la nómina, los sueldos de los funcionarios. A mí me hubiera gustado escuchar a Luis Abinader, que en ese sentido también, de la disminución del 50% de los partidos políticos, que hablara de la eliminación del barrilito a través de los mecanismos que sean necesarios, y por último, la disminución de los sueldos lujosos, de los beneficios, de todos esos gastos exagerados que hemos nosotros estado observando y descubriendo, esos gastos de representación de miles de dólares que reciben muchos funcionarios. Entonces, en ese sentido, con esas tres cosas, y a mí que no me hable, como decía Karen Ricardo, que la vimos ahí, peledeísta, exdiputada, que es una medida populista. Disminución del 50% de los partidos políticos, la eliminación del barrilito y la disminución de los pagos exagerados a muchos funcionarios. Con esas tres cosas, yo creo que hubiera sido una manera idónea de empezar. Bien, Yenia. Miren, para poder entender ese tema, hay que poner a la gente en contexto. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que se busca con que el Estado financie los partidos políticos? El exlíder del PRD fue uno de los principales que promovió esto, Peña Gómez, con la idea de evitar que sectores oscuros, llámese narcotráfico, llámese lo banquero, llámese empresarios corruptos que buscan cuotas de poder en el Estado, inviertan en política. Lamentablemente se sigue haciendo. Y por eso quiero explicarlo. Se colocan esos fondos a los partidos políticos financiados por el propio Estado para fortalecer la democracia. Para que si, por ejemplo, Amado y yo tenemos un partido, no tengamos que ir a donde un narcotraficante, en el sector San Martín o en el sector qué sé yo cuánto, a que nos apoye aquí en San Francisco para nosotros poder comprar las vallas. Esa es la esencia de eso. Y yo no creo que con esos mil y tantos millones de pesos, en el caso de, o los que sean, se vaya a resolver absolutamente nada. Absolutamente nada. Eso fue una patada voladora, una patada voladora del presidente Luis A. Bernader, como las tantas que viene dando desde el principio, cuando quiso someter por debajo de la mesa una reforma fiscal imponiendo impuestos sin avisar y tuvo que darle para atrás. Cuando le pidió la renuncia al presidente, a los miembros de la Cámara de Cuentas, con una injerencia a una institución que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, y entonces viene Milagros Ortiz Bosch y le da para atrás. O sea, está dando palos a ciegas el presidente Luis A. Bernader, incluso diciendo, en un país quebrado, pero anoche lanza la marca país. Una total contradicción. Eduardo Sanz Lobatón, de aduanas, ayer yo lo vi en su Twitter, yo lo doy seguimiento y lo anoto, y le hago capture y lo voy guardando ahí. Yo lo vi haciendo alarde de la cantidad de dinero que ha recuperado y que ha conseguido la República Dominicana a través de aduana. ¿De qué estamos hablando, por Dios? No es así como se va a resolver eso. No es así. Usted quitarle los fondos a los partidos políticos, si usted lo ve como apasionado, usted no lo va a entender. Si usted lo ve como sin ir al fondo, si usted lo ve sin ir al contexto, no lo va a entender. Lamentablemente no lo va a entender. No lo va a entender. Esos fondos, independientemente de que lo usen o no lo usen, que lo malgasten o no lo malgasten, son para fortalecer la democracia, para darle la oportunidad a aquellos partidos políticos que no tengan que ir a donde los banqueros, donde los empresarios y al sector narcotráfico para entonces financiarse su campaña, que es lo que normalmente pasa, porque la campaña en la República Dominicana sale muy cara. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es fiscalizarlo a los partidos políticos. Si a usted le entregaron 500 millones de pesos, usted tiene que explicarle al Estado, porque eso es mi dinero, y él dice usted, ¿en qué usted gastó ese dinero? ¿O cómo lo va a gastar? ¿Cómo usted lo va a invertir, ese dinero? Y luego de invertir, entonces tiene que dar una explicación, con factura y todo eso, de en qué usted lo hizo. Pero querer quitarle a los partidos políticos la cantidad de fondos que reciben por parte del Estado, habiendo ya explicado cuál es la función de esos recursos, es un golpe a la democracia. Y Luis Abinader lo sabe. Él sabe que eso, lamentablemente, va a conseguir el rechazo de todos los partidos políticos, incluso de él mismo si tuvieran la oposición. Hoy estuvieran diciendo, si hubiese sido el PLD, hubiese sido cualquier otro partido, que es una dictadura lo que quieren imponer. Ah, pero como son nuevos, como es el PRM, es el gobierno del cambio, todavía no se siente esa presión. Es un golpe a la democracia, independientemente de... Porque lo importante de eso es fiscalizar en qué se invierten. Pero no se le puede reducir los recursos, de hecho, es inconstitucional. Es inconstitucional porque está hablando un partido que ahora mismo está en el gobierno y que está en ventaja. Como tú, desde el gobierno, vas a promover que se les reduzca los fondos a los partidos que están en oposición, independientemente de que haya o no haya elecciones. Usted acaba, presidente, de lanzar anoche un proyecto interesantísimo del cual yo lo felicito, que es República Dominicana, la República del Mundo, la marca país. Y entonces, usted tiene que pensar en la proyección a futuro, en función de la cantidad de ingresos que va a tener el país, y de trabajo. No de reducir la democracia, ni golpear a los partidos de oposición, porque sería un grave error. Bien, José Francisco Peña Gómez, que era el abanderado de este desaguisado, yo puedo decir así, yo no comparto tu opinión con relación a esto, lo hizo con muy buena fe, lo pensó con buena fe, pero al día de hoy, lo que ha pasado en este país con el asunto de la subvención a los partidos políticos desde el Estado, no ha cambiado absolutamente nada lo que tú dices y lo que Peña Gómez pensó, porque es verdad, en eso tú tienes razón, él pensó que tratar de implantar ese mecanismo en la República Dominicana permitiría que el narcotráfico, que el empresariado que quería ir al Estado a lucrarse, no iba a participar en política dándole subvenciones a partidos para luego pasar facturas, pero eso no ha pasado. Al contrario, ponte a ver cuántos diputados, cuántos legisladores dominicanos hay en las cámaras legislativas que han estado ligados o han estado, como se dice popularmente, en el campo bajeado, de haber participado, o pertenecido, o estar ligado al narcotráfico. Averígualo. A ti te gusta muchísimo averiguar. Entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que eso no sirvió para nada. El Estado Dominicano, el Estado Dominicano, lo que está haciendo es creando o ha creado unas corporaciones económicas. Por ejemplo, aquí hay partidos, aquí hay partidos, que lo único que esperan es eso, y se eche listo todos los años, el año electoral, para poder mantenerse y se mantiene con eso. El Bacho, por ejemplo. Y nunca han dado un golpe. Nunca han dado un golpe, nunca han hecho nada. Y el PHD, mis amigos del PHD. A Gori. A Gori, ¿cómo se llama el presidente también? Sí, sí, El Éxido. El Éxido, Paula, son amigos míos, pero la verdad. Pero, pero, pero ellos, pero ellos, por lo menos, están aliados a un partido grande, hacen política, y ahí están en el gobierno en este momento. Pero, por ejemplo, el Bacho, Raúl Pérez Peña, vendido como una gloria de la decencia y la honestidad y de la revolución en este país que le entraba a Leónel Fernández y a todo el mundo. El Bacho hizo un partido, alquiló por tres meses unos locales, porque, por ejemplo, aquí en Macorí alquiló uno que estaba ahí en Las Rivas, donde ahora hay un Ventorrillo, y eso fue por tres meses, para que la Junta, el inspector de la Junta, cuando viniera, cotejara. En Macorí tienen locales, en San Pedro tienen locales, para entonces, le dieron unos cuartos y el Bacho, ese partido se fue a la porra, me imagino que él estará trabajando, haciendo algún tipo de negocio, pero eso no se ve. Entonces, en definitiva, lo que se ha creado es una suerte de gente que crean unas entelequias, unos nombres, para vivir de eso, porque era lo que decía Carolina, no han hecho nunca nada, nunca han hecho nada, y si no, búscalo los partiditos que andan por ahí. Aquí hay tres partidos, ahora mismo, volvimos al tripartidismo, aquí está, bueno, agrégale un cuarto, con el partido bisagra del reformista, el reformista, la fuerza del pueblo, el PLD, y el partido de gobierno, el PRM, esos son los partidos de aquí. Entonces, en definitiva, yo pienso que eso no funciona. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo tengo entendido, y así lo hace ver Leónel Fernández en unas declaraciones que se toman en el listín diario, de que en años no electoral, es la mitad del dinero que se le entrega, de los mil, de los mil millones, de los mil y pico, se le entregaría la mitad de eso, porque es un año no electoral. Yo, habrá, hay que buscar la ley, hay que buscar la ley, porque creo que hay una ley con relación a eso, la ley del partido. La ley del partido, porque no me acuerdo el número, pero bueno, la cuestión es que siendo así, siendo así, el presidente de la república, el presidente de la república está lloviendo sobre mojado, porque lo que el Estado, el Estado está en condiciones de hacerlo sin necesidad de que se modifique la ley, siendo así. Lo que quiere es... Pero quizá el presidente se refiere a la mitad de la mitad, en el caso hipotético de él. Bueno, habría que ver. De todas maneras, no confío. ¿Tú sabes por qué? Porque la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha metido mucho la pata en todo este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que digo? Lamentablemente, si nosotros hubiésemos logrado el objetivo que se propuso Peña Gómez cuando impulsó este proyecto, yo te digo, bueno, está bien, pero hay una situación y es la siguiente, no ha pasado eso. Y lo que hemos ido creando unas corporaciones, unas empresitas pequeñas de gente que se la pasa hablando plepla por lo periódico y vive de ese partidito. Pero, pero, Amado, quiero hacerte una pregunta, por ejemplo, aquí no hay un sector que reciba más fondos que el de educación y se ha logrado sacar a la República Dominicana de ese atraso educativo que tiene. no, por la falta de fiscalización, a eso que yo me refiero. Si tú colocas los fondos, tú tienes que fiscalizarlo y decirle a esos partidos políticos, dime, ¿en qué tú vas a invertir estos 300 millones que yo te voy a dar? Ah, sí, no, no, pues, y tú fiscalizando te vas a dar cuenta cuánto es que necesita ese partido, pero no puedes dejar de apoyarlo porque si tú no lo apoyas como Estado, se van a ir al punto de droga. Así dicen los legisladores. Y cuando te paguen ese punto de droga, te dé dos o tres millones de pesos ese narcotraficante, cuando tú llegas al poder, ese narcotraficante va a tener poder. Pero, señor Lantigua, pero, señor Lantigua, está pasando eso ahora a pesar de que los legisladores que le fiscalicen el barrilito, o sea, quieren, y eso es lo que quieren, que justifique, o sea, justificar, que haya fiscalización en el barrilito, que haya fiscalización en aquello. O sea, yo creo que nosotros como país debemos de encaminarnos a disminuir el gasto público. Claro que sí. Por lo menos en estos momentos de crisis que se vive en el mundo. Aquí hay demasiado privilegio para gente que no se merece esos privilegios. Yo te voy a decir una cosa. Oye, oye lo siguiente. ¿Tú sabes cómo tú puedes conjurar eso que dicen los partidos políticos que utilizan el dinero? El asunto de la publicidad durante la campaña porque ahí es que más necesitan dinero. Por ejemplo, mira, las redes sociales son gratis. Tú lo único que tienes que pagar es un tipo. pero que es muy bueno tener los miles de millones ahí, tú lo único que tienes que pagar es un tipo que sepa de eso y que te mantenga pendiente a todo el mundo en las redes sociales. Segundo, oye esto. El Estado Dominicano tiene dos canales de televisión, Radio Televisión Dominicana y el canal RNN, dos canales de televisión. El Estado Dominicano puede crear un programa en tiempo de campaña en que parte de la programación de esos canales solo en campaña se dedique a que los partidos políticos se publiciten incluyendo el partido de gobierno el que sea que esté. Eso va a paliar porque la gran necesidad, la gran inversión que hacen los partidos es básicamente en publicidad. Y por ejemplo las vallas. Pero tú no necesitas poner una valla. Busca una valla. Porque yo te voy a decir una cosa. Tú has analizado la publicidad que la valla significa. Tú no te has dado cuenta. Cuando tú vas por una carretera a 110 kilómetros por hora, una jodida valla lo que te hace que te distraiga y tú no puedes leerla bien a menos que te pares. Lo que quiere decir que la valla son un mito en términos publicitarios. Tenemos una llamada. Yo quisiera que un publicista me llame y me diga si yo estoy hablando disparate o estoy en lo cierto. Adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días mi querido panelista. Oye, yo diría que un peso no se le daría a los políticos. En otro país del planeta se le da esa cantidad de dinero a nadie. A eso bendito. No le dan un solo centavo. En Suecia los legisladores van en bicicleta o a pie. Pero mire el ejemplo que tú ponías Amado en el caso de Barack Obama que decía no, yo prefiero que me hagan la donación de un dólar por ejemplo. Lo que pasa es que es muy bueno trabajar desde las oficinas de los partidos recibiendo miles de millones de pesos que se lo sacan a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de fiscalización cuando decimos vamos a fiscalizar lo que se da a los partidos pero yo pregunto ¿por qué hay que dárselo? ¿qué hacen los partidos políticos cuando no hay procesos electorales? Que la gente nos escriba y nos llame y que saben muy bien que se desaparecen y más nadie más nunca los ve porque no hacen nada. Interrumpimos a la distinguida oyente nuestra y ni siquiera chance le dimos de que concluya. eso pasa Carolina porque no hay fiscalización es que es demasiado dinero miren miren señores yo aquí tengo a propósito de lo que tú decías ahorita del fondo de gestión legislativa del barrilito y el cofrecito miren le ponen unos nombres bonitos yo lo busqué ayer a ver cómo es esto mira aquí está esto de 2007 aquí aquí 2007 míralo ahí Santo Domingo 12 de marzo 2007 y aquí te dice cuáles son miren aquí te habla de que miren cómo es esto requisito para el manejo del fondo liquidable de gestión legislativa del diputado y dice los fondos van a ser liquidados mensualmente de acuerdo a ese requerimiento especificado a continuación medicamento y ahí dice solicitud por escrito del beneficiario indicación médica factura copia estudios médicos para eso el barrilito y el cofrecito alimentos plan social ¿verdad? medicamentos salud pública estudios médicos salud pública pero no quieren los legisladores plan social construcción el INVI el INVI y obra pública pero si ustedes se dan cuenta si lo fiscalizaran se dieran cuenta es que tú me estás utilizando un dinero para lo que ya nosotros tenemos es un doble gasto ahora bien para los partidos políticos si tú le entregas 100 pesos a un partido político tiene que justificártelo eso es fiscalización y entonces si tú gastas 100 y me justifica 100 yo te entrego 100 pero tienes que decirme en qué lo vas a invertir y luego de invertido en qué lo invertiste ahora yo te pregunto muéstrame la factura susténtamelo pero no podemos dejar los partidos a su suerte porque entonces pasaría como en Colombia pero que no se está dejando a su suerte en Colombia que quién es lo que dirigían el narcotráfico y en México también que el narcotráfico es el que pone y quita a los presidentes pero mira lo primero es que no se está dejando a la suerte de los partidos se está hablando de un 50% se está hablando de la mitad y estamos hablando de que no estamos en procesos electorales que es por siendo nosotros un tanto justo sabemos la cultura populista de este país que el que no da no tiene nada y todo lo que conlleve el gasto de una campaña política pero en el 2021 no estamos en campaña política o sea que van a hacer los partidos para trasladarse para hacer sus reuniones nosotros tenemos que pagarle a ellos para que ellos se reúnan si dice leonel fernández porque esto debilitará la democracia pero la fuerza del pueblo espérate tengo que defender a leonel en esto la fuerza del pueblo independientemente de que le dijo eso el planteo nosotros de toda manera vamos a esperar porque entendemos que en años no electorales es solo el 50% que se da lo que sería lo que el presidente está proponiendo ellos están esperando a ver lo que pasa hago el comentario de leonel y que también lo hace aquí sobre el fortalecimiento o sea no se va a debilitar la democracia porque se le disminuye un 50% y quiero este dato amado cuando hablamos de la inmersión del narcotráfico en la política eso se da pero por fallo César el abusador cuando hablamos del empresariado y la inversión que le hacen a los partidos políticos eso se da aquí normal y tenemos los miles de millones hay un dirigente del PRM que está extraditado por narcotraficantes totalmente pero es porque no le ponen un control si tú por ejemplo le dices a un partido político pero perdón mi amor pero que tú justifica que esa gente ingresa o que ingresaría más si no reciben el dinero entonces entran con el dinero y sin el dinero Carolina mira es que si tú le dices a un partido político si tú me justifica que tú vas a gastar 100 y yo te doy 100 no me puedes recibir dinero de nadie más no me puedes gastar más de ahí tiene que haber un tope incluso eso estaba en la ley y lo quitaron que le pusieron a los partidos políticos bueno de hecho está un gasto tope o sea tú no puedes gastar más y no se cumplió y entonces si no hay una fiscalización ¿qué van a hacer? te van a gastar el triple una pregunta que voy a poner aquí pero es una cuestión de fiscalización y control si queremos que esto funcione una pregunta que voy a poner sobre la mesa Gerjan Amado y a la persona hasta que nos está llamando por favor que responda he planteado el tema de la eliminación del barrilito para disminuir el gasto público la disminución del 50% eso es por el 2021 por los años no electorales Luis Abinader solo habló del 2021 y por último la disminución de los salarios a los funcionarios pero nadie quiere ¿cómo se disminuye el gasto? alguien que me pregunte porque ni Abinader habló de eso ni el presidente quiere hablar de la disminución de los salarios alguien que me responda ¿cómo se disminuye el gasto en un país? tenemos la llamada buenos días buenos días buen día sí mira es con respecto al tema que están mencionando le habla Manuel García mira yo entiendo que este tipo de medidas que quiere tomar el presidente son las que debemos de apoyar son las que debemos de tomar porque es que es que es lo siguiente uno no puede justificar que si no lo ayudan a los partidos que van a buscar ayuda a los puntos o a la uno no puede justificar por eso eso no es una justificación hermano esa es una medida que tenemos que tomar que se quieran fiscalizar que quieran fiscalizar para monitorear en que se gastan muy bien pero no pone esto como una justificación el partido que quiera usar ese tipo de método lo que tiene que ser justiciado en caso de que se pruebe eso el que quiera tomar esa vía allá ellos pero hay más vía para poder ellos lograr su objetivo de manera del partido Manuel una justificación para mí Manuel que ella pregunta que de dónde lo van a sacar que de no sea de esa forma es correcto ahora mismo en tiempo de pandemia como no hay otra forma porque la pandemia no tiene aislado esta es la mejor forma señores Manuel yo te quiero hacer una pregunta que debe de quitar ese apoyo a los partidos por lo menos un año dos años no electorales yo estoy totalmente de acuerdo Manuel yo te quiero hacer una pregunta tú crees que Luis Abinader tiene autoridad para quitar a una de esas gente que él tiene colocado ahí por ejemplo a San Lobatón a Macarrulla tú crees que él tiene autoridad para si uno de ellos incurre en esto de corrupción cancelarlo se fue no estoy aquí tú crees que tiene autoridad él ¿por qué tú crees que todavía no ha quitado a la ministra no la ha suspendido él que debió suspenderla a la ministra de la juventud porque esos sectores oligarcas son los que invierten en la política y como invierten en la política porque no hay un tope de gasto ellos te dicen a ti te vamos a invertir en tu campaña pero cuando tú llegues tú sabes que lo mío tiene que estar ahí es lo que pasó con David Collado que David Collado la pusieron como ministro de turismo y hubo que poner a Rafael Santos Rafael Santos de Azonahore otro grupo de poder en la República Dominicana y hubo que ponérselo de asesor de la presidencia en materia de turismo es decir la misma vaina el problema es ese que no hay un control del gasto de los partidos políticos y no hay la fiscalización pero los partidos políticos deben ser financiados porque si no siempre vamos va a pasar como en Colombia que llegaron a ser hablando de que no se financien es disminuir el porcentaje no, ni la de México tampoco ni la de México que el narcotráfico pone quita aquí no se siembra droga sencillo Odebrecht y en México se siembra droga sencillo Odebrecht los partidos de gobierno con todo el dinero del mundo porque estaban dirigiendo el Estado y que eso es otra cosa no, pero se cometían actos de corrupción porque ya eso es pero tú estás hablando de fiscalización no, no, no tú estás hablando de fiscalización yo estoy hablando de partido político ¿y qué son los partidos políticos? para el uso en campaña cuando están en el gobierno son partidos políticos no de gobierno ya es otra cosa no, pero que va a ir de la mano va a ir de la mano porque estamos, mi amor estamos hablando de recursos y estamos hablando de que si no hay una que por ejemplo tú planteas es que si no tienen dinero van a hacer esto o aquello pero tenemos los partidos que han estado desde 2000 para acá que han estado o que se mencionan y que están en investigación que están involucrados en caso de soborno por lo mismo que la gente se va en rojo no es por disminución pero que no es por disminución de que no tengan dinero por lo mismo que la gente se ve en rojo tú te ve en rojo porque nadie te mete preso sí, adelante buenos días ¿cómo están ustedes mis hijos? bien, muy bien para dar dos opiniones la primera adelante ¿por qué en la República Dominicana hay tantos partiditos? bien ¿están buscando dinero? que se fajen a trabajar no quieren trabajar quieren que lo mantengan así mismo oye, la segunda es el Conani está protestando por las cédulas a menores tienen que actualizarse hay varios países comenzando con los Estados Unidos que desde que tú naces tú tienes tu número de Social Security que es tu identidad desde que naces hasta que mueres así es entonces ¿por qué aquí no se puede hacer? bueno porque aquí hay una serie de gente que siempre le andan buscando la quinta pata al gato y un grupo de conservadores que no quieren pero bueno el asunto es gracias amiga televidente el asunto es que yo no creo que debiéramos nosotros seguir subvencionando los partidos políticos de la manera como se está haciendo puede hacerse de otra forma es una locura y ese dinero puede utilizarse para otra cosa de hecho el presidente dijo que el dinero que se economizara se iba a utilizar para la construcción creo que de una un campus para la UAS en Santo Domingo pero él lo puede hacer él lo tiene que meterlo en el presupuesto y no solo eso que debió de hablar porque como decimos una cosa hay que decir la otra debió de hablar de otras medidas vuelvo y repito buscar promover a través de los mecanismos que hay porque todo está se puede hacer están las formas o sea está establecido cómo hacer las cosas la eliminación del barrilito la disminución de esos sueldos de los funcionarios ¿por qué no hablo de eso? también además que el presidente lo iba a eliminar gasto vamos a decírselo va en coche faltan pocas cosas en la República Dominicana para construir la República Dominicana prácticamente está construida completamente bueno le van a nombrar en el comité político del partido aquel la pregunta del día ¿está usted de acuerdo con recorte de dinero a partidos propuesta por Abinader?